¡Los invitamos a todos a que nos sigan hasta el Teatro Municipal! ¡¿Ok?! ¡Sí! ¡Somos Haitia y venimos desde Colombia! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Lituania! ¡Lituania! ¡Lituania, señoras y señores! ¡Un país maravilloso, rico en cultura! ¡Europa! ¡Qué maravilla detrás! ¡Qué preciosura! ¡Lituania, hasta su ingreso! ¡Hace su ingreso a la Plaza de las Artes! Agradecemos infinitamente a la Gerencia de Cultura por su brillante trabajo. Al personal de seguridad, a los técnicos, a Canal 7. Canal 7, el canal de los peruanos, que está transmitiendo en vivo y en directo todo lo que acontece. Señoras y señores, segunda delegación en concurso, ¡República Checa! ¡República Checa! ¡Y de Europa! ¡De Europa nos vamos! ¡América! ¡Dengan las palmas! ¡Vamos a recibir las palmas del Perú! ¡¿Dónde están las palmas del Perú! ¡Las palmas del Perú, señoras y señores! ¡Y ahora, desde Centroamérica, esta maravillosa agrupación de Costa Rica! ¡Y ahora, desde Centroamérica! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nuestro hermano país! ¡De Argentina! Ayer Argentina fue el campeón mundial de baile de pareja ¡Vamos a recibir desde la Patagonia! ¡Argentina! Todas las delegaciones internacionales que nos visitan esta es la gran fiesta del mundo la gran fiesta del mundo la asociación cultural CIDAMBI PERÚ agradecemos muy de veras a su directora la maestra Anita Papata Flores una maestra representante de tres federaciones en el mundo es por ello gracias a ella también que vienen grupos de gran nivel artístico de todas partes del mundo señoras y señores ahora nos vamos a presentar rápidamente a Isla de Pascua la máxima expresión TUMU PENUA dirección general el maestro Miguel Muñoz espectacular espectacular la presentación de Isla de Pascua ¡Vamos! 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 Queremos queremos agradecer queremos agradecer muy gentilmente inmensamente al director de la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas nuestro gran amigo el profesor Eduardo Fiesta quien es uno de los jurados de esta gran competencia en el mundo agradecer a nuestro compañero Gabriel Frontera que vive directamente desde España jurado de grandes competencias del mundo denle las manos para Gabriel Frontera señoras y señores desde Europa ¡Polonia! 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 ¡Espectacular Polonia! ¡Polonia! ¡Qué maravilla! ¡Esta agrupación! y ahora una maravillosa delegación que viene a encalanar el décimo encuentro mundial de folclore en Perú Señoras y señores, su director, un gran amigo mío, un hombre de gran corazón, un desprendimiento maravilloso, Alexis Piña Verde, señoras y señores, Panamá, Panamá. Panamá, 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 señoras y señores, Panamá, y su marco musical, palestros, profesionales. Canamá, Panamá, y su marco musical, palestros, ethics y señores, Panamá, y su marco musical. Y desde Colombia. Y desde Colombia y grandes hermanos de la compañía ideas, el cuerpo him punto D. Manuel y otro es el pastor de Comoa Panamá. y esperamos a la última generación de carriles bien los señores eleganes de distintas generaciones por favor a coordinar porque de inmediato